¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yusatsu. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo sacar todos los desafíos de la semana 6. Así que no se vayan y quédense hasta el final. Para este primer desafío vamos a tener que encontrar cajas fuertes. Así es, como esta caja fuerte, vamos a tener que conseguir tres de estas. Bastantes dispersas en el mapa y lo que tenemos que hacer nada es abrirlas y con eso ya tendremos las cajas fuertes. ¿Ya está? Como ven, ahí tenemos bastante, ¿verdad? Miren, las asumimos de nivel y vamos a tener que encontrar un total de tres. Están muy dispersas en el mapa y aparte la manera en la que reaparecen no siempre es la misma. Entonces hay una probabilidad de que las encuentren en refrigas por equipos. Les voy a enseñar una página donde van a poder encontrar toda la ubicación de todas estas cajas, donde es que pueden salir todas, pero no siempre van a aparecer. Entonces vamos con la página. Para este desafío les recomiendo entrar a esta página que se llama Fortnite.gg y lo que vamos a encontrar aquí es un mapa de donde podemos encontrar más estos cofres que tienen puro oro. Como ven, en esta zona vamos a poder ver que tenemos cinco cofres. Entonces si quitamos el zoom vamos a ver que nos enseñan donde hay más cofres. Aquí que hay un dos podemos acercarnos y vamos a ver exactamente en qué ubicaciones se van a encontrar para que los puedan ir consiguiendo uno a uno. Está bastante fácil de cómo usar. Se los dejo aquí en la descripción para que puedan encontrar el spawn de los cofres. Ya que hay tantos cofres y no siempre salen en la misma partida. Entonces vamos a probarlo en distintas partidas para saber exactamente dónde podemos caer y dónde hay más probabilidad. Si se dan cuenta de la mitad del mapa hacia arriba es donde más cofres con oro hay. Entonces yo les recomiendo que partida por partida vean una zona donde puedan caer y ya que hayan elegido una zona buena simplemente vamos a poner un poco de zoom y saber en qué edificios pueden salir. Recuerden no siempre sale el 100% de los cofres entonces puede haber una probabilidad de que salgan menos pero les recomiendo esta página. Les digo se las dejo en la descripción. Para este siguiente desafío vamos a tener que realizar tres contratos. ¡Oh! Se están matando a nuestro queridísimo NPC. Los tres contratos los vamos a tener que hacer en estas zonas. Como ven dice pedir contrato. Les dejo la ubicación de este. Y lo que tenemos que hacer es venir aquí y dice contrato elimina al jugador enemigo. Con eso lo podemos hacer. Lo podemos hacer en cualquier tipo de partida incluyendo refleja por equipos, solo, duos, squad, lo que sea. Hay muchas ubicaciones de estas y algunos de los NPCs nos pueden dar esas misiones. Como ven Kyle en este caso no nos puede dar esa idea de contrato. Nos da misiones pero no da contratos. Entonces como ven tenemos que venir a estas tablas de aquí para poder pedirlos. Así que les dejo en pantalla un pequeño mapa donde pueden encontrar todos estos para pedir los contratos. Y que los puedan completar lo más rápido posible. Y el chiste es que para hacer este desafío tenemos que hacer un total de tres contratos. Y con eso ya tendremos nuestra recompensa. Bastante sencilla. Este siguiente contrato o este siguiente desafío nos dice que tenemos que tener el máximo de escudos y de vida al mismo tiempo. Por eso les recomiendo caer aquí en el pantano pegajoso y simplemente rompiendo estos dos tanques tendremos el 100% de ambos. Es la manera más rápida que podemos hacer o cayendo en alguno de los coches o camiones de sorbete. Bastante fácil como hacer este desafío. Para este siguiente desafío vamos a necesitar de alguno de los NPCs. Y es que estos NPCs tienen una de las ventas más importantes. Que es disfraz de objeto. Para hacer este desafío simplemente nos tendremos que disfrazar de un objeto y estar a menos de 20 metros de un enemigo por 3 segundos. Para eso les recomiendo jugar en solo ya que va a ser más sencillo encontrar muchos enemigos en solo. Y para eso vamos a necesitar unos NPCs en específicos. El que yo estoy usando en pantalla es este. El de aquí. Pero les voy a dejar en pantalla un mapa completo donde están los NPCs que nos dan esto. El poder disfrazarnos. Para eso simplemente tendremos que estar bastante cerca de un enemigo. Ahí escondiditos. Y con eso tendremos nuestro desafío. Muy sencillo. Para este siguiente desafío lo que vamos a tener que hacer es utilizar arcos. Y lo que vamos a tener que hacer es infligir daño a más de 50 metros de distancia con los arcos. Ahí está. Nada más podemos utilizar los arcos. No sabemos todavía si tiene que ser impacto directo del arco o podemos usar el arco explosivo. Como es este caso. O el arco apestoso. Cualquiera de los dos puede hacer daño. No directamente con la flecha. Sino con los efectos que tienen. Como son el explosivo o el daño de área. Entonces ahí es un punto muy importante a tomar. El siguiente desafío nos dice que tenemos que hacer una prueba contra el reloj. Ya sea en la Alameda afligida o en Castillo Coral. Así que vamos a tener que venir a esta zona. Todavía no sale donde es que se inicia esa prueba contra el reloj. El día que salga el desafío les voy a poner exactamente donde es que se puede hacer. Pero hay que venir aquí a la Alameda afligida. Y vamos a tener que hacer un recorrido en específico. Imagino que aquí va a ser bajar todo este río para completar la prueba contra el reloj. Recuerden solo tenemos que hacer una de estas dos pruebas para completar nuestro desafío. Para este desafío vamos a tener que visitar tres lugares. El Faro de Loki, Vista Bella y Alquileres Arcoíris. Así que les voy a enseñar la ubicación de cada uno. El primero de ellos va a ser el Faro de Loki. Que es este que tenemos aquí en pantalla. Los que salen a North ya lo saben. Aquí está. Ubicación emblemática. Faro de Loki. Les enseñé en el mapa. Y es que es esta zona de aquí. Ahora vamos a las demás ubicaciones. La segunda ubicación que vamos a necesitar es aquí. Alquileres Arcoíris. Es esta zona donde se encuentran todas las casas llenas de colores. Simplemente tendremos que venir a esta zona. Y listo. Está. Alquileres Arcoíris. Y les enseño en el mapa exactamente donde se ubica. Es aquí. Y por último Vista Bella. Que es esta casa. La famosísima casa de John Wick. O la casa de Rocket League. Está Fancy View. Tendremos que venir a esta zona. Para los que vean el mapa exactamente donde es. Es aquí. Y con eso ya tendremos las tres ubicaciones. Y tendremos nuestro desafío completado. Y ya para el final. Como desafío legendario. Tenemos a hacer daño con armas improvisadas. En este caso tenemos dos armas improvisadas. Que es un rifle. Hay escopeta improvisada. También su fusil. Y arcos. Lo que tenemos que hacer. Como siempre. Es por etapas. Va a ser como la vez pasada. Que tenemos que hacer daño con armas primitivas. Y las etapas son las siguientes. 2.500, 5.000, 7.500, 10.000 y 12.500 puntos de daño con armas improvisadas. Con eso tendremos todos los desafíos de la semana 6. Y podremos subir bastantes niveles de XP. Para que ustedes puedan conseguir la skin de Raven. Una de las skins que a la comunidad le ha encantado. Ahora amigos. Ya con eso tendrán la información necesaria. Para hacer todos estos desafíos realidad. Dejen acá abajo en los comentarios. Si ustedes ya consiguieron el skin de Raven. En caso de que hayan llegado al nivel del pase de batalla. O si todavía no han llegado a eso. Pero esperan con los desafíos de esta semana. Poder llegar a tener los suficientes niveles. Para tener la skin de Raven. Así que amigos. Me gustaría mucho que dejen su manita arriba. En caso de que este video les haya funcionado. Y haya sido de su ayuda. Ya saben que pueden compartirlo con sus amigos. No olviden utilizar el código. Se hace como tres en la tienda. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.